Me presento, soy Gabriela González, coordino el grupo de psicología perinatal actualmente y primero darle las gracias por apuntarse en esta iniciativa que es el segundo año que lo impartimos, que es el ciclo de conferencias de psicología perinatal. Desde el grupo estamos absolutamente convencidas que es necesario poder trabajar desde el inicio de la vida pensando lo que supone acompañar al inicio de una familia, al inicio de una maternidad, de una paternidad, al inicio de la vida de este bebé que nace y poder pensar cómo desde la psicología podemos acompañar en las situaciones de prevención y también en la asistencia cuando hay procesos psicopatológicos que también están presentes y que las compañeras ahora desarrollarán en algunos puntos. Si les parece, paso a presentar a las compañeras, presento la mesa de hoy, vamos a hacer una pequeña presentación cada una y después vamos a abrir al debate. ¿Vale? Y ahí moderamos, pero pueden interrumpir, ¿verdad? En cualquier momento si tenéis alguna duda. La mesa que hemos convocado hoy es abordaje clínico en el embarazo, rol del psicólogo perinatal, embarazo del terapeuta, encuadre de trabajo, entre otros temas que consideramos fundamentales en esta mesa de debatir. Las ponentes es, en primer lugar, Jazmín Midelman, que Jazmín es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2015 trabaja en la clínica privada y en programas de intervención psicosocial hasta el 2012, cuando descubre el ámbito perinatal como una nueva vocación y orienta sus proyectos a red afectiva. Al acompañamiento de los bebés y sus familias desde distintos ángulos, como la psicoterapia, dispositivos de prevención en salud mental perinatal. Colabora con el grupo de psicología perinatal del COP de Madrid, con la Asociación Española de Psicología Perinatal y con la Asociación para la Salud Mental desde la Gestación. Raquel Huescar, la compañera que está en medio, es especialista universitaria en clínica y psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Comillas, especialista en psicoterapia infantil y adolescente por Instituto Kipú de Psicoterapia. Posee formación como terapeuta grupal abordando el vínculo madre-hijo-madre-bebé, en este caso por seguir las palabras de Raquel. Ha trabajado en servicios municipales de atención a la familia y a la mujer y actualmente se dedica a la consulta privada de psicología perinatal y forma parte de la Asociación Española de Psicología Perinatal también. Diana Sánchez, psicóloga y psicoterapeuta, trabaja en consulta privada y colabora en centros de psicología y maternidad desde el 2004. Especialista en psicología perinatal y de sexualidad, docente del diplomado en psicología perinatal de la Universidad Rovira Virgil desde el año 2015, ponente en cursos de psicología perinatal en el Colegio de Psicólogos de Madrid y Almería, perdón, y fundadora del grupo de psicología perinatal del COP, es decir, que ya ha iniciado todo este proyecto, fundadora y vicepresidente en la actualidad de la Asociación Española de Psicología Perinatal. Si les parece, le damos lugar a las ponentes. Bueno, buenos días a todas y a todos. He encendido el micrófono, que era lo importante que tenía que hacer hoy. He hecho esto, me puedo levantar y quería decir, agradecer a las compañeras de este espacio y a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí hablando de este tema que me apasiona. Y, bueno, mi parte va a ser una breve introducción a los procesos del embarazo normal. El embarazo normal en contraste con el embarazo patológico. El análisis y la comprensión del psiquismo de la mujer embarazada es un tema que interesa en la actualidad, en el actual contexto social. Nos interesa más allá de la biología y del cuerpo, porque podemos descubrir detrás de eso un mundo de deseos y de temores que nos convocan a todos. Nos convocan por nuestra condición humana, porque tienen que ver con el origen de la vida. Pero a nosotros, como psicólogos, especialmente, nos resulta interesante y importante poder fundamentar y poder comprender, especialmente los que trabajamos con mujeres, con niños, con niñas, con familias, poder comprender todo este tipo de procesos. Me ha dado un nervio y ya no sé ni lo que tenía que decir. Lo siento. Empiezo de vuelta. Sí, lo que quiero decir es que lo que me propongo en esta mesa redonda es que podamos abrir un debate sobre los fundamentos y sobre la teoría de todo lo que tiene que ver con esta etapa perinatal y especialmente en el embarazo. Pero también abrir una pregunta sobre todo lo que los psicólogos y los profesionales y las profesionales que trabajamos en el ámbito de la maternidad no sabemos acerca de cada una de las madres, cada una de las mujeres, cada una de las familias con las que nos vamos a sentar a trabajar y que invitan y que piden una mirada atenta, un oído curioso para poderlas escuchar cada una, una a una en su singularidad. Sí. ¿Y por qué esto? Porque si podemos ser capaces de escucharlas y de comprenderlas, podremos ser una compañía solidaria que favorezca en un tránsito positivo en estos nueve meses, que es la gestación. Las palabras son importantes. Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, la lengua, y buscamos la palabra embarazo o la palabra gestar, aquí podéis ver impedimento, dificultad, obstáculo, estado en el que se halla la hembra gestante, encogimiento, falta de soltura en los modales o en la acción. Dicho de una hembra, llevar y sustentar en su seno el embrión o feto hasta el momento del parto, y la definición que he puesto en rosa, que es la que parece que no habla de embarazo, pero me resulta más interesante para pensar ahora, preparar o desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva. Decía que las palabras son importantes y que por ello vamos a buscar la definición, pero que esta definición a mí me hace preguntar o nos sugiere la pregunta de qué piensa la sociedad sobre el embarazo. Si la sociedad, cuando habla de embarazo, cuando hablamos de embarazo pensamos en una mujer, en un hombre, en un hijo, en una madre, en un padre, en una familia, porque en la definición no aparece ninguna de todas estas palabras. Sin embargo, para los psicólogos, las palabras son importantes, son fundamentales. Y todas estas ideas que decía madre, padre, hijo, familia, van a estar constantemente presentes en la consulta, van a ser temas cruciales que van a traer nuestros pacientes día a día a la consulta. ¿Por qué hablamos de embarazo? En nuestra disciplina yo creo que tenemos que sentarnos hablar de embarazo, no solamente los psicólogos perinatales, sino todos los psicólogos y psicólogas que trabajamos con personas, por lo que ya he explicado antes, reflexionar sobre esta etapa, sobre este momento de la vida desde diferentes ángulos. Y hoy, como tenemos un tiempo breve, he traído tres ideas que creo que unas se entrelazan con las otras y que es importante transmitir. Por un lado, intentar comprender la dinámica psíquica de la mujer embarazada, que es diferente de la dinámica en cualquier otra etapa de la vida, y que es diferente en cada mujer y en cada uno de los embarazos. Y por otro lado, y sustentado en esta idea, exigir y demandar a los estamentos públicos la inclusión real de los cuidados psicológicos dentro del plan de los cuidados perinatales. Y disponer de profesionales que estén preparados y formados en esta materia, tanto para atender a pacientes como también para poder formar a otros profesionales. Y por último, y creo que es algo muy importante que explica por qué creemos que la psicología perinatal es un ámbito que está requiriendo, que está demandando mucha difusión y por eso hacemos estas conferencias, comprender la psicología perinatal y en concreto la psicología del embarazo como un aspecto importante en la prevención de la salud mental infantil, porque los bebés no vienen de París. Bueno, entonces vamos a intentar comentar algunos aspectos importantes de la dinámica psíquica de la mujer embarazada. Y he traído tres ideas, la preocupación materna primaria, la transparencia psíquica y los tiempos de la gestación, tres ideas de tres o cuatro autores que creo que son fundamentales si tenemos ganas de adentrarnos en esta materia y que voy a intentar desarrollar brevemente. Quería decir que el embarazo forma parte del proceso de creación de una nueva identidad, la identidad maternal. Este concepto de identidad maternal está ampliamente desarrollado por Daniel Stern y en la próxima conferencia del ciclo se va a trabajar ampliamente sobre este tema. Pero quiero apuntar que representa una crisis vital, una crisis de identidad, tal como ocurre en la adolescencia. Pasamos de una situación previa a una situación posterior y en esa transición se produce un cambio. Pero la diferencia entre la adolescencia y el embarazo es la temporalidad. En el embarazo solamente disponemos, si hay suerte, de nueve meses para que se produzcan toda una serie de movimientos en el psiquismo que van a favorecer que la mujer esté preparada para acoger ese bebé y para ser madre. Este tránsito puede ser estructurante o desestructurante, pero si seguimos la línea del embarazo normal, de un embarazo deseado, feliz y que llega a buen término, este tránsito, este proceso, esta crisis, va a ofrecer a la mujer una oportunidad de maduración, de crecimiento. Va a ser un trabajo de nueve largos meses, largos o cortos, cada uno lo vive de una manera diferente, en el que estos cambios físicos tan evidentes se van a superponer y a veces anudar con una serie de movimientos del psiquismo, como decía, cuyo fin va a ser incrementar la disponibilidad de la mujer para recibir y acoger a ese bebé en su seno. Y para poder inscribirlo en el libro de la vida, inscribirlo en el mundo, darle existencia. Varios autores han desarrollado estos movimientos del psiquismo y vamos a empezar con la preocupación materna primaria desarrollada por Donald Winnicott. Él la define como una condición psicológica o estado especial de la madre, que en una fase muy precoz, al principio del embarazo, comienza a desarrollarse un estado de sensibilidad extrema que se caracteriza por un ensimismamiento transitorio, un replegamiento, una regresión, incluso una disociación. A veces podría asemejarse con un episodio esquizoide. Este estado especial sería diagnosticado de patológico, de no ser que cursa en paralelo al embarazo. Es decir, la mujer debe estar sana, tanto para alcanzar ese estado, como para recobrarse de él. Lo que suele ocurrir pasadas unas semanas después del nacimiento del bebé, en algunas mujeres y en otras un poco más adelante. Se trataría de algo así como una enfermedad saludable, una enfermedad normal, esperable. Y formaría parte de su función maternal. Favorecería la posibilidad de identificación con el bebé y haría de la madre un medio suficiente que permitiría que el niño comience a existir. La preocupación materna primaria se agota gradualmente en la medida que la mujer empieza a volver a interesarse por sus propios intereses, valga la redundancia, y en la medida que el bebé se lo va permitiendo, lo va tolerando. En palabras más actuales, otra autora, Monique Vidlosky, explica que es comprensible que la problemática de la mujer embarazada haya sido tomada como patológica en tiempos pasados no tan pasados, e incluso en la actualidad en determinados contextos. Porque en esta etapa surge una intensidad, con una gran intensidad, el resurgir de algunas fantasías regresivas, memoraciones infantiles expresadas de una manera nostálgica que a veces contrastan con el silencio sobre un discurso razonable sobre el bebé. Como que sobre el bebé no se habla, no se piensa, no se recuerda, no se fantasea, y sin embargo la mujer pasa mucho tiempo fantaseando, recordando, y dejando que afloren cuestiones de su infancia, de su mundo como hija, que estaban ocultos, reprimidos en el inconsciente. Sin embargo este comportamiento extraño, que parece patológico, pero que sabemos que no lo es, refleja la transparencia psíquica, que es este nuevo concepto que acuña Monique Vidlosky, que es muy interesante de estudiar, y que también apunto así brevemente, que es un proceso que algunos autores dicen que no solamente lo atraviesa la mujer embarazada, sino las personas muy cercanas que le acompañan en esta etapa, como por ejemplo podría ser la pareja, o podrían ser los anteriores hijos, los hijos ya nacidos, cuando está esperando un segundo o un tercer bebé. Según esta autora decía, la transparencia psíquica implica un resurgir de recuerdos del pasado que afloran del inconsciente a la conciencia. Reminiscencias y fantasías que habitualmente están olvidadas afluyen con mucha facilidad. Es transparente. Disminuye la represión y puede aparecer como una nostalgia de la niña que fue, es como un estado regresivo. Esta transparencia permite que la embarazada pueda pasar un montón de tiempo fantaseando y recordando su propia infancia, y si su infancia fue grata, este recuerdo va a permitir imaginarse cómo será la infancia del bebé que está en camino. Por otra parte, y en el tercer punto que quería comentar sobre los tiempos de la gestación, decir que el embarazo es un trabajo que va a atravesar una serie de tiempos cronológicos, estos nueve meses que decíamos, tres trimestres, pero también otro tipo de tiempos que vamos a llamar lógicos, que van a requerir compañía de la pareja, de la familia, del contexto social, de las instituciones de salud, y también de los profesionales de la psicología, para poder ser hablados, escuchados, tramitados, elaborados, para que el embarazo llegue a buen término, o para atender las dificultades que puedan surgir. Este trabajo de embarazo tiene como fin la preparación para la maternidad, entre otras cosas, y la gestante tiene, como decíamos, que recordar y revisar su propia experiencia de ser hija, para a partir de ahí imaginarse como madre. Bueno, estas fantasías merecen la máxima atención por parte de los profesionales, y en cierto modo predicen cómo será la futura madre, por eso poderlo atender de esta manera precoz, bueno, ya lo veremos más adelante, me adelanto, puede tener que ver con una prevención de la salud mental infantil. El embarazo, por tanto, transcurre en un tiempo cronológico de nueve meses, aproximadamente, del que han de ocuparse las disciplinas que cuidan del cuerpo de la mujer embarazada, pero en nuestro campo nos interesan otros tiempos, los tiempos lógicos, por los que ha de transitar en el camino a la creación de una nueva vida, en la construcción de una nueva relación, en el nacimiento de un hijo. Y podemos identificar estos tiempos con los tres trimestres del embarazo, pero con esta salvedad que comentaba, que en donde para nosotros, para los psicólogos, los tiempos no empiezan en un día y terminan en un día, sino que se superponen, se yuxtaponen, se entremezclan, vuelven a aparecer, los tiempos no son cronológicos, sino que son tiempos que han de transcurrir. En un primer tiempo, los síntomas corporales van a dar cuenta de lo que no se sabe acerca del bebé. Vendrán a ocupar en ocasiones el lugar del bebé, los síntomas, y a favorecer que la mujer arriesgue la palabra al asociar ese síntoma con el embarazo. Tiene náuseas y dice, tengo náuseas porque estoy embarazada, pero realmente no tiene ni idea, sabe que tiene náuseas y sabe, porque se lo ha dicho un predictor o un médico, que está embarazada. La asociación corre de su cuenta. Podríamos llamar este tiempo el tiempo de las identificaciones adquiridas en el seno familiar. He puesto tiempo de presentación o identificaciones en la presentación. ¿Por qué? Porque todas las ideas que va a haber en torno al embarazo y en torno a estos síntomas, va a tener que ver con todas las informaciones aportadas por los médicos, por su historia familiar, por sus experiencias vividas, por los libros sobre embarazo que haya leído, por los comentarios de sus personas cercanas, etc. Y en este tiempo va a ser necesario para la mujer una compañía que sea capaz de sostener que eso que no se conoce, que no se sabe, que no se entiende, tiene un sentido. Lo que crece en el vientre materno es una nada, algo que todavía no es, pero que tiene un gran poder en el sentido de potencia para hacer hablar a la madre, para hacerla entrar en discurso, para que aparezcan las palabras, los recursos simbólicos, que vayan ocupando un lugar en ese hueco que es gestar. Esa es la función materna, transformar los síntomas en un relato sobre esa nueva relación. La entrada en el segundo tiempo, que podríamos llamar tiempo de desarrollo o curiosidad, Bueno, estas ideas, decir que son una conjunción, de las ideas de Raquel Soifer que estaba comentando, con las ideas de los tiempos lógicos, es una elaboración que yo he hecho y que es una propuesta, o sea, que luego en el debate podemos estar de acuerdo y sentir. Entonces decía que es un segundo tiempo, el tiempo de desarrollo o de curiosidad, que va a ser facilitada por los movimientos fetales, por las pataditas del bebé. Que ya no es el bebé, que ya es su bebé, y que ya no necesita de intermediarios de la técnica, como son las ecografías, las pruebas, los análisis, o de los profesionales, como son los ginecólogos, las matronas o incluso los psicólogos, sino que ya es una relación, entre comillas, de tú a tú con su bebé. Y además el crecimiento notable de la barriga va a ubicar al bebé, al niño, al hijo, en un lugar físico, en el cuerpo y en el mundo. Se inicia, entonces, sin ayuda de intermediarios, un diálogo, un diálogo fundamental, el diálogo mamá y bebé, un diálogo con otro que aún no está ahí para responder, pero que sí ya se expresa. Y si la mujer cuenta con compañía para poderlo nombrar, para poder poner palabras sobre estas sensaciones, va a conducir a que se diluyan estas identificaciones que comentábamos antes, que venían de otro lugar, ¿no? Venían de los libros, venían de la propia historia, y van a empezar a surgir lo raro y lo extraño como algo nuevo y diferente. Entonces, esta falta o ausencia de lo familiar va a producir que se dé una sustitución de símbolos. Por ejemplo, ahora me vais a entender esto un poco abstracto que estoy diciendo. Las pataditas pueden ser que el niño va a ser futbolista, que la niña va a ser bailarina, que es muy tímido y entonces no aparece, que solo da pataditas cuando la mamá está sola, y así empiezan a surgir un montón de palabras que van a dar existencia a ese bebé. Tiempo. El tercer tiempo está marcado por la elaboración del duelo, que no consiste tanto en lo que se va a perder, que la mujer va a dejar de estar embarazada y todo lo que conlleva, sino por una pregunta de qué se lleva de esta experiencia, qué es lo que viene después. Van a aparecer preguntas sobre el bebé, sobre cómo será, a quién se parecerá, cómo seré yo como madre, cómo será mi pareja como padre, cómo serán mis padres como abuelos, si seré capaz de parir, los miedos en torno al parto, miedos a la muerte propia y del bebé, anticipando que efectivamente en el acto del parto algo muere para que algo pueda nacer. Nace una nueva relación, una nueva vida, un hijo, una madre, una familia. El parto, por tanto, va a implicar un nacimiento que condiciona y cuestiona la vida social y la vida sexual de la mujer. Bien, sostenido en todas estas ideas, la propuesta es que los cuidados psíquicos han de estar contemplados como parte del plan de cuidados perinatales en la mujer embarazada. Y de eso va a hablar luego mi compañera. Y decir que, bueno, que distinguimos, ya lo he dicho antes un poquito, el embarazo normal del patológico solo para que nos ayude a pensar, para pensar en aquellos aspectos que podemos acompañar una vez que están atendidas las cuestiones de la salud física y también de la salud mental. Es decir, que más allá de la psicopatología del embarazo, los psicólogos tenemos una tarea. El aporte que creo que podemos hacer desde una orientación dinámica del psiquismo, que es desde mi lugar de trabajo, es preguntarnos cómo respetar el campo social, es decir, todas estas generalidades que venimos hablando sobre el embarazo, estos rasgos comunes, y a la vez atender y poder escuchar la singularidad de cada mujer, de cada embarazo, de cada bebé que se está gestando y que va a nacer. Tener muy en cuenta la importancia del respeto por las diferencias en cada caso, por el estilo particular y la cultura de cada mujer y la familia con la que tratamos. Interesarnos verdaderamente por su caso, acompañando de una manera que el discurso de la mujer no se detenga, que podamos escucharla siendo nosotros tabula rasa y dejando que con sus palabras vaya llenando qué es ese embarazo, qué es ese ser madre, qué es ese nuevo hijo en particular, intentando evitar como psicoterapeutas un lugar de juicio o un lugar de educadores. Podemos en cambio acompañarla, descubrir con qué compañías cuenta, cuál es su red de apoyo, qué falta en cada momento para que las angustias puedan encauzarse y seguir adelante. Debemos tener en cuenta las particularidades del encuadre y he traído dos ideas, aunque son muchas las que podríamos hablar, que tienen que ver con la temporalidad y la vulnerabilidad. Temporalidad porque cuando atendemos a una mujer embarazada sabemos que hay un momento en el que ese embarazo va a concluir. Si tenemos suerte, ya he dicho, van a ser nueve meses, pero es un tiempo muy breve en el que debemos pensar y ser cuidadosos con qué señalamientos, qué temas, qué campos vamos a abrir en el análisis porque el objetivo final es que la mujer pueda seguir con ese embarazo que esté en la mejor situación posible cuando llegue el momento del parto y el primer encuentro con su bebé. Decir que dentro del plan de cuidados perinatales que propongo del embarazo normal, los psicólogos, tenemos como mínimo tres funciones que he podido pensar. Luego igual me podéis aportar alguno más. Por un lado, la transmisión de conocimientos y formación a otros profesionales que atienden en el ámbito de la maternidad. Por otro lado, la prevención en salud mental perinatal a través de otro tipo de dispositivos que no son la consulta como pueden ser los cursos de preparación al parto, las charlas, los talleres. Termino en un minuto. Y por último, el acompañamiento de aquellos casos que no requiriendo un tratamiento prolongado ni profundo, sí piden escucha y atención y compañía. La última muy brevemente, en cuanto a la prevención de la salud mental infantil, pues bueno, en esta diapositiva tenía que haber unas flechas pero no he conseguido que salgan, pero lo que quiero decir es que si vamos poniendo flechas desde contexto institucional, red social, familia, pareja, mujer gestante, bebé, vemos que esto es una cadena de cuidados o de descuidos que desembocan en las consultas de psicología infantil que sabéis que están bastante llenas, lamentablemente. Decir que dentro de la singularidad de cada caso podemos pensar qué lugar ocupa el hijo, qué van a ser dentro de la estructura psíquica de la madre y tratar de atender estas diferentes posiciones. Tener en cuenta la forma en la que el vínculo mamá-bebé comienza a construirse y que la mujer cuente con compañías que favorezcan la movilización de estos lugares va a ser un acto de prevención de la salud mental infantil. Por poner dos ejemplos ampliamente documentados, podemos decir que sabemos que la ansiedad materna prenatal favorece el parto prematuro y que el estrés de la madre durante la gestación también favorece el nacimiento con bajo peso. Por tanto, cuidar de la mujer gestante va a tener un doble beneficio sobre la salud propia de la mujer y sobre la salud del bebé. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en el segundo ciclo de conferencias de psicología perinatal y formar parte del grupo de trabajo del colegio de psicología perinatal que tantas cosas buenas me trae en lo profesional y en lo personal. Hoy estoy aquí para hablaros del embarazo de la terapeuta en psicología perinatal, tema que creo crucial y del que ahora veremos. Parece que a veces nos da miedo un poco a hablar de nuestras experiencias personales y no tanto del efecto que tiene en la consulta. ¿Vale? Entonces, un embarazo causa un incremento emocional y estrés que inevitablemente afecta al trabajo de análisis. Es decir, cuando una está embarazada y sabe que tiene que comunicarlo en consulta, que va a haber una baja, que va a haber un tercero incluido en la terapia que no estaba pactado y que además va a ser más importante para la terapeuta que el propio paciente y esto él lo sabe también, se mueven muchísimas cosas. Si además como terapeutas tenemos que pensar a quién nos costaría más decirle esta cosa tan importante y a priori tan positiva para una terapeuta es precisamente aquellas pacientes que tienen dificultades para concebir, que han tenido pérdidas previas. Es decir, realmente ahí aparecen y se mueven tanto en la terapeuta como en el propio paciente un montón de sentimientos que de no ser abordados caemos en el riesgo de que sean actuados. Es decir, que la gente nos venga y nos diga, ¡ay cuánto me alegro tal! Y no vuelva. Y esto se quede sin hablar y tenga un efecto hiatrogénico. Por tanto, creo que en la psicoterapia en general es muy importante hablar de esto porque hay pocos acontecimientos vitales que ocurran en la vida de un terapeuta que sean tan visibles como un embarazo. Es decir, uno se puede estar mudando o pasar, no sé, temas personales, pero esto no se ve. Pero un embarazo antes o después se va a ver. Entonces, me gustaría que pensáramos, esto que os he contado, es un tercero no pactado, se hace visible, va a haber siempre una baja y una separación. Y esto, ante determinados pacientes, no hablemos de pacientes con trastorno límite de la personalidad, la herida narcisista que produce el hecho de sentir que a uno le abandonan. No solo eso, sino recojo lo que ha dicho Jasmín. Al final, el primer embarazo, sobre todo, es una crisis de identidad importantísima para una mujer. En el que uno se las ve un poco entre lo que planea o planifica con respecto a su baja y lo que organiza. Es decir, uno piensa, pues voy a estar tres meses de baja, voy a estar cuatro, voy a estar seis, voy a poder atender a la gente, cómo me voy a organizar. Y uno, durante la psicoterapia, hace una previsión con respecto a, bueno, nos podremos ver en tal tiempo, pero ahí están las propias dudas de uno. Con el segundo, imagino que con el tercero las cosas cambian. Pero con el primero, tú estás ahí sufriendo esa crisis de identidad, en la que, bueno, yo creo que seguiré poder trabajando, pero no sé, los tiempos, las maneras, las formas. Es un momento de alta intensidad emocional y luego, ¿es una oportunidad para el cambio? O sea, realmente, ¿qué efecto tiene el embarazo de la terapeuta en una psicoterapia? Yo pienso, si yo estuviera en un tratamiento de reproducción asistida y estuviera en una psicoterapia, ¿yo querría que mi terapeuta, de repente, se quedara embarazada en mi terapia? ¿No? Es decir, todo aquello que nos relatan las mujeres y los hombres, pero en este caso, un poco estamos hablando en concreto de este tema, pero a los hombres también les pasa, ¿vale? ¿Querría que mi terapeuta en este momento también se quedara embarazada? Como también nos relatan que sus amigas, sus primas, y parece que hay embarazos por todos lados. Pues igual tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Qué tres puntos voy a abordar? Primero voy a hacer una pequeña revisión de qué literatura previa he encontrado acerca del embarazo de la terapeuta. ¿Qué se pone en juego en la psicoterapia? Es decir, tanto la transferencia contra transferencia que ocurre en este interjuego con el paciente. Y luego, por último, hablar de experiencia clínica, de qué ocurre con este continuo romper el vínculo que normalmente se establece con un paciente. Es decir, qué hacer si me toca la tripa o no, o si me regala cosas, o si me pregunta si el padre está contento, ¿no? Entonces, hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo manejarse con esto. Evidentemente, cada persona es única, cada terapeuta también, y esto habrá que analizarlo de uno en uno, ¿no? Pero sí que me parece importante que nos planteemos qué se pone en juego en una psicoterapia con un embarazo. Fijaos, hay pocos estudios empíricos. La última tesis que he encontrado, que es de 2013, de Elizabeth Wall, habla de 76 artículos y dos libros. Los libros están en inglés, se compran en Amazon, luego lo veréis en la bibliografía. Y esta tesis es muy interesante porque recoge un poco todos los artículos que ha encontrado acerca del embarazo de la terapeuta, no solo en psicología perinatal, sino en general. Y habla el efecto en pacientes bulímicas, como por ejemplo, todo el tema de que la tripa de la terapeuta vaya creciendo, genera más episodios bulímicos, por ejemplo. Cómo genera más acting out en las terapias, es decir, desde cancelaciones, gente que no vuelve a la psicoterapia, que no puede soportarlo, ¿no? Si no se aborda, no puede hablar, no puede soportarlo. También hay un estudio muy interesante que habla, yo me planteo, ¿realmente después de ser madre, una terapeuta es mejor psicóloga que antes? ¿Qué perciben los pacientes cuando uno se reincorpora de la baja maternal? Y entonces, lo que aparece en este estudio es que los pacientes, claro que se dan cuenta de que tienes más sueño, un poco más despistada, que tienes peor cara, y eso sí, pero por otro lado, recogen esta actitud materna con respecto a, como el sostén emocional que proporciona es diferente, ¿no? Y también hacía una revisión de cómo se siente la terapeuta al volver de su baja maternal, ¿no? Con respecto a su propia, como hablaba Jezmín, de su propia preocupación materna primaria, y dejar a su bebé con otra persona y venir a cuidar de otro, ¿no? Y efectivamente hay una especie de división en el principio, en el que uno parece que se puede centrar en la terapia, como no, pero sí que hay un poco de estar en dos sitios, ¿no? Esa preocupación sigue estando ahí en la psicoterapia. Por tanto, esta tesis, si a alguien le interesa, está en internet, en abierto, quiero decir, y es muy interesante porque hace una revisión un poco de todo lo que genera. Hay otro artículo que es de una compañera de aquí, de Isabel Sanfeliu, ¿no? Que a mí, en un primer momento, me abrió un poco los ojos con respecto a un montón de cosas que me estaban ocurriendo a mí a nivel personal. Y es que ella lo que decía es que en función de la patología, el sexo del paciente o el momento vital, se movían más o menos cosas en el embarazo de la terapeuta. Por ejemplo, daos cuenta que al final es un tercero, como decía, no pactado, que coloca otra vez en una situación edípica la psicoterapia. Es decir, somos tres y alguien está fuera, ¿no? O alguien va a estar fuera. Y a nadie le gusta ser el excluido, ¿no? Por tanto, a veces significaba una oportunidad para la reelaboración de un complejo de edipo mal llevado. Es decir, a veces era una oportunidad. En pacientes adolescentes, ella observó como que con todo el resurgir de la sexualidad, al final la terapeuta era un ser vinculado sexualmente con un otro. Y esto también generaba otra serie de cosas, ¿no? Pero las pacientes que observó que más reacciones transferenciales generaba eran mujeres en edad o posible edad de ser madre o que no tenían hijos o que no tenían pareja, ¿no? Y esto generaba una serie de movilizaciones. Yo añado también madres que han tenido pérdidas previas, ¿no? Por otro lado, hablaba que las abuelas o mujeres ya con su maternidad, digamos, resuelta, eran las que mejor reacción tenían, más apoyo mostraban, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, trastorno límite de personalidad. Y en esto podéis ver un montón de literatura que habla que pacientes con trastorno límite de personalidad hay que abordarlo muchísimo, muchísimo. Sobre todo por el tema de hay una baja, una separación y una herida narcisista por ese abandono, ¿no? O por lo que sienten como abandono. Hay una cosa también muy interesante y es en algunos pacientes que llevaban tiempo en la psicoterapia y esto yo también lo he podido observar, se produce un destete temprano. Es decir, los pacientes incorporan esto como ahora me centro en un objeto transicional que va a hacer que yo tire para adelante, ¿no? Y que crezca, por ejemplo, de repente tenían, se metían en comprar una casa, en abordar proyectos personales, tendránse más en el trabajo. Es decir, que a algunas personas esto les suponía, ¿no? Un resurgir de otros proyectos. Y como os comentaba lo del Edipo. ¿Qué se pone en juego en la psicología perinatal, ¿no? A nivel de transferencia y contratransferencia. Bueno, a las psicólogas nos cuesta hablar de nuestras propias experiencias personales. Esto es así porque tú estás ahí con tu propia crisis de identidad, te sientas en la terapia y tu bebé empieza a moverse. Y tú, bueno, que ni que se note, ¿no? Porque es que a veces hay momentos, ¿no? Estás ahí tranquilita, calentita y entonces empieza el bebé. Y entonces hay un relato de Rachel Somers que os recomiendo también, que me parece divertidísimo, en el que ella empezaba a notar cómo el foco en la psicoterapia a veces estaba con ella. Es decir, ¿cómo te cuidan? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Uy, ¿cómo está la tripa ya? O sea, como que el foco empezaba a cambiar, ¿no? Y de repente había como en el discurso psicoterapéutico más tiempo dedicado a hablar de la terapeuta. No más tiempo, vamos a ver, ¿no? Pero sí que había un giro ahí, ¿no? Te abro la puerta, ¿cómo estás? Oye, tal, ¿no? Y ella se sentía incómoda con esto. Y habla de otra cosa, que no menos desdeñable, que es qué hacer con los sentimientos negativos o expresiones negativas que se producen a veces en la psicoterapia, ¿vale? Es decir, no todo es, ah, qué bien, felicidades, ¿no? Es saber qué hago, qué voy a hacer yo, pero bueno, ¿y qué voy a hacer sin ti, no? Y tú dentro tienes que manejarte con esto, ¿no? O, eh, qué envidia me das, eh, cómo me dices esto ahora, cómo me haces esto y qué voy a hacer yo sin ti, como a mí me decía un paciente, cuando me dé el yuyu, ¿qué voy a hacer? Tú me dirás, pues a lo mejor te puedo llamar. Bueno, tienes que manejarte con esto, porque no siempre todo lo que se genera es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella hacía notar y que me parece muy interesante? La culpa que puede generar en el terapeuta el hecho de tener que expresar que hay un embarazo, que hay una baja, que no vas a poder seguir tal y como estabas hasta ahora. Y eso lo que produce, se ha visto, es que se retrase en exceso la comunicación del embarazo, ¿vale? Es decir, normalmente uno se plantea, bueno, ¿y qué hacer? Bueno, pues voy a esperar a que se me note, ¿no? A ver si alguien me dice nada, pero es que llega a lo mejor el quinto mes y aquí nadie dice nada, ¿no? Entonces, también depende del cuerpo, de cada uno, de la manera, del vínculo, de... Entonces, es importante poder comunicarlo con tiempo para poder abordar todo aquello que se genera. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, evidentemente, nosotros intentamos evitar hacer daño a los pacientes y entonces hay personas en las que tú sabes que le va a remover y dices, venga, se lo cuento hoy. No, venga, la siguiente, ya, la siguiente, ¿no? Porque sobre todo es introducir un elemento personal en la psicoterapia. Lo digo antes, lo digo después, lo digo cuando me voy, lo digo... Cada uno encuentra su manera y su forma, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la culpa puede retrasar. Por tanto, si no hay que esperar demasiado, pero tampoco te puedes anticipar, porque, oye, los embarazos sabemos que uno se siente como más seguro, ¿no? Esperando como las 20 semanas. Digamos que acerca de lo que yo he leído, cuando comunicarlo hay cierto consenso con respecto al segundo trimestre. Es decir, si uno... También hay muchos estudios hablando de las pérdidas en los terapeutas, ¿no? Cuando hay un aborto, la vuelta a la psicoterapia, explicación y tal. Pero bueno, digamos que yo creo que sería razonable a partir de la semana 20, ¿no? En función de cada persona, cada momento, el momento de la psicoterapia, no sé. Ahí cada persona... Pero poder tener tiempo para poder explicar si hay alguna complicación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en los pacientes, no? Hay felicidad, ¿no? Yo hay gente que se me ha acercado y me ha cogido la tripa, me ha dado un abrazo, ¿no? Ay, cuánto me alegro, madre mía, qué maravilla, ¿no? Pero también hay celos, también hay enfado, también hay envidia, hay sentimientos de abandono. También hay sentimientos de cuidar de la terapeuta, ¿no? Y también hay acting out que decía, gente que no puede soportarlo, ¿no? Y que te va a decir a priori, ah, qué bien, cuánto me alegro, tal. Es que estoy súper bien ya, estoy mucho mejor. Pero que no va a poder tolerarlo. Por eso creo que es importante poderle dar voz a todo lo que ocurre. ¿Qué me parece importante en este sentido? La supervisión, ¿vale? Es decir, en este momento de crisis vital personal, sobre todo en el primer embarazo, es muy importante poder hablar y estar atenta a tus propias sensaciones, tus propios sentimientos, tus propias preocupaciones. Y poder compartirlo a ser posible con otras terapeutas que hayan pasado por tu misma situación. ¿Vale? Evidentemente, incluso en un espacio propio analítico. Daos cuenta que todo esto que ha comentado Jazmín anteriormente, con respecto a crisis vital, con respecto a preocupación materna primaria, no hay psicóloga que yo me encuentre hablando en un congreso algo duro, me diga, ay, este pobre, ¿qué estará pensando? Todo el día escuchando. Es decir, al final tú estás haciendo interpretaciones continuamente de sus movimientos, de su personalidad, de si le estás cuidando o no, de si esto va a ser positivo o no para él. Esto está ahí rondando. Y en la psicoterapia se pone en juego. Hay cierta división, sobre todo al final del embarazo. Por tanto, creo que es importante poner voz y dar voz a todas estas emociones que están ocurriendo. Sobre todo en pacientes con patología grave, tendríamos que pensar exactamente cómo hacer. ¿Vale? Es decir, a veces habrá que hacer una terapia conjunta, una coterapia con otro psicólogo para hacer una transición y que otra persona se pueda hacer cargo durante la baja. Y este tipo de cosas, digamos, que hay que preverlas. Evidentemente, historia de infertilidad, abortos previos y pérdidas tempranas, es muy importante poder abordarlo y que para que esto no tenga un efecto diatrogénico, que la persona pueda decir cómo se siente ante esta situación y que nosotras podamos soportarlo y podamos tolerarlo. Y es totalmente comprensible que haya cierta sensación de envidia, celos, de enfado, ¿no? Como tú también, ¿no? Tú también estás embarazada. Pacientes insensibles ante la noticia hay que estar especialmente atentas. Porque muchas veces no dicen nada, no preguntan, ¿no? Y esto lleva a actuarlo en la psicoterapia, ¿vale? Y luego influye, evidentemente, cada persona, la influencia, el tiempo que lleven en tratamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría que nos planteáramos, no? Y que me parece importante en este aspecto. Vale. ¿Qué hacer ante pacientes con tratamientos de reproducción asistida, vale? Es decir, ¿hasta qué punto admitir o no nuevos pacientes en este periodo, no? ¿Hasta cuándo admitir pacientes o no? ¿Hasta qué momento del embarazo? ¿Qué tipo de cosas se ponen en juego cuando lo que estamos abordando es la ansiedad por un tratamiento de reproducción asistida y de repente yo estoy embarazada? ¿Qué se pone en juego ahí? ¿Qué ocurre ante pacientes con historia de aborto previo? Bueno, en mi experiencia personal, con una paciente con abortos previos, lo que te dice es, a ver si a ti te sale bien, ¿no? Y entonces, bueno, y es respetable, ¿no? Pero tú también tienes que manejarte con eso, ¿no? Entre el cuidado propio y el cuidar de otro. Pacientes muy graves, como os decía, yo creo que es importante hacer una transición y poder tener a otra persona también de referencia. Si sabemos que nosotras no vamos a estar 100% disponibles. ¿Cómo manejarse ante las reacciones negativas de los pacientes? ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo establecer redes de apoyo? A veces el trabajo en la clínica es un trabajo solitario, muy individualista. Y yo creo que es importante establecer redes de apoyo en el que se pueda supervisar, se pueda hablar, se pueda comentar. Todo este tipo de cosas que no siempre son positivas y que se reciben de los pacientes. Entonces, durante el embarazo, ¿admitimos casos nuevos y hasta cuándo? Si tú sabes que va a haber una baja, ¿hasta cuándo admitir casos nuevos? Y yo creo que aquí hay que ser honesto y hay que ser congruente. Y bueno, y hay que informar, ¿no? Para que el propio paciente o la propia paciente pueda decidir hasta dónde sí o hasta dónde no, sabiendo que va a haber una baja y una separación. Regalos. Bueno, esto aparece en todos los estudios que he revisado. Aparece el tema de los regalos. A mí en mi primer embarazo se me inundó la consulta de todo tipo de cosas, toallitas, dudús de estos conjuntitos, ¿no? Y es algo que, bueno, que se agradece, evidentemente, pero hay también, sobre esto sabéis que hay personas que como que no aceptan los regalos. A mí me parece un poco violento, una cosa razonable, ¿no? Que la gente quiere como obsequiar, pero sí que es algo que ocurre y que rompe un poco la vinculación habitual que se tiene en una psicoterapia, ¿no? Al igual que tocar el cuerpo o hacer referencias al cuerpo de la terapeuta, ¿no? Y es algo que, jo, madre mía, cómo está creciendo, pero bueno, ¿no? O personas que llegan a tocar la tripa, ¿no? Cuando te ven. Y luego las preguntas que yo creo que es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Hasta dónde responder? ¿Vale? Es el primero, es niño o niña, cómo se va a llamar, el papá estará muy contento, yo me he encontrado, ¿no? Tienes ya todo, ¿sois los dos tranquilos? ¿No? O sea, yo si queréis os leo así un poco por encima porque me parece muy interesante, ¿no? Como, bueno, al decirlo, ¿no? Decirte una paciente me dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿No? Rachel Somers en su discurso dice algo muy gracioso como cuando recibe esto piensa, ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿No? Porque ella llega un momento que está como enfadada, ¿no? Como diciendo, déjame estar a lo que yo estoy, ¿no? Pero este tipo de cosas son importantes y hay que abordarlas, ¿no? Cosas como, no se nota nada y durante todo este tiempo has estado embarazada y yo sin saberlo, ¿no? O algo como, he estado un poco triste en estas navidades porque tú tienes una ilusión para mayo, pero yo sin embargo no, ¿no? Y ahí poder abordar esto. Otra paciente que me pareció muy interesante dice, claro, a ti también te pasan cosas, ¿no? O, por ejemplo, una pareja que tenía hijos decía, decía él, claro, ella en esto puede ayudarte a ti porque ella es madre de dos, ¿no? Como aparece ciertos sentimientos también de rivalidad, ¿no? O de... Y otro paciente, por ejemplo, me dice, ¿y cómo me dices esto ahora? ¡Qué envidia! Encima no será un niño, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que pensemos, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no y dónde uno se siente cómodo, ¿no? La mayoría de aspectos que he leído tienden a responder las cosas más o menos razonables, ¿no? Y quizás aquellas ya que son muy intrusivas, ¿no? Son aquellas un poco que tienden a no responderse. No obstante, el embarazo en una psicoterapia cambia totalmente a partir de ahí la relación psicoterapéutica. Porque ya es... Hay gente que sigue con ti. Oye, ¿y cómo sigue tu niño o tu niña? O te piden fotos, o no sé. Ahí hay como elementos en los que cada uno como terapeuta tiene que revisarse hasta dónde te sientes o no cómodo. Y cómo a veces ayudan mucho en la terapia también. Por ejemplo, con niños se ha visto que en general hay como una relación más especial. Por ejemplo, hay estudios que ven como que la terapeuta se convierte, ¿no? Los niños tienen como mucho interés en lo que está pasando, en el embarazo, en si tienes hijos o no. Pero desde luego es algo que cambia la relación terapéutica para siempre. ¿Vale? Y por último, una cosa muy interesante, he encontrado un estudio, bueno, luego si queréis os doy la referencia, que habla de cómo afecta cuando uno se reincorpora de la baja por maternidad a la psicoterapia. Es decir, cómo afecta o cómo me perciben los pacientes cuando me reincorporo de mi baja por maternidad. Y cómo afecta a la terapeuta su preocupación materna primaria. Es decir, tú dejas a tu bebé y te vas a la terapia, ¿no? Lo que decían los pacientes es que claro, claro está, perciben que tienes más sueño, que estás más despistada, lo perciben. Pero por otro lado también perciben una sensación de sostén emocional mucho más cercano. Esa actitud materna en la psicoterapia lo perciben, ¿no? Y entonces las propias terapeutas relataban cómo efectivamente eran capaces de diferenciar, ¿no? Y cómo al principio uno se va como diciendo cómo estará el bebé, ¿no? Y que en la psicoterapia luego podían centrarse en ello, pero que también hay un efecto en ello, ¿no? Entonces, tendremos luego tiempo de hablar si queréis. Os he puesto cuatro, el primero es el libro que hay, ¿no? Que habla del embarazo de la terapeuta, ¿vale? Y luego os he puesto tres artículos. El de 2006 es Rachel Somers, que es el relato de esta psicóloga que habla de su propia experiencia. El último es la tesis doctoral de 2013, que hace una revisión que también está abierta en Internet. Y el artículo que he hecho referencia a Isabel Sanfeliu. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola. Yo también quería dar las gracias por estar aquí y compartir la mesa con estas compañeras. Y bueno, también estoy un poco nerviosa, aunque me ha tocado la última, así que iremos poco a poco. Yo voy a hablar un poco, bueno, voy a encuadrar lo que es la maternidad en España, es decir, lo que hay en nuestro país, cómo se vive y cómo es la atención al embarazo y al parto en España. Entonces, pues sobre todo, lo que voy a dar es una visión, por supuesto, muy generalista. Yo siempre digo que hay casos particulares para todo, pero está basada en datos y en la información que tenemos. Y bueno, son datos, ya os digo, reales y recabados a través de fuentes fiables. Pero sobre todo lo que se pretende también con esta parte es que nos demos cuenta de cómo esos procesos médicos, que no son los que controlamos los psicólogos, influyen en aspectos psicológicos, tanto de la mujer como del bebé y a veces de nuestro futuro. Es decir, si cuidásemos estos aspectos, posiblemente nos quedaríamos sin trabajo muchos psicólogos, tendríamos que buscar nuestro trabajo, pero creo que es importante. Porque, por ejemplo, a nivel de suicidio infantil y estos temas, ya sabéis que cada vez hay, por desgracia, es una causa muy común y creo que este periodo y la primera infancia es la que habría que cuidar más. Entonces, voy a empezar. Bueno, esta no es. Vale, es ahí. Vale, bueno, yo voy a poner muy pocas diapos, vale, o sea, esto dejarlo, que esto es para después, para el final. Lo primero que quiero es un poco enmarcar, como os decía, entonces hay que entender un poquito cómo vivimos la maternidad en nuestro presente, en nuestro país y también en gran parte de Occidente y para entender esto hay que tener en cuenta dónde nos encontramos ahora y también de dónde venimos. Si entendemos esto, nos damos cuenta que los diferentes agentes que están implicados en la atención al parto y al embarazo, es decir, ginecólogos, obstetras, matronas y demás, pues bueno, están llevando a cabo unas intervenciones o unas indicaciones que, aunque están basadas en lo que ellos han aprendido, lo que se han formado en sus escuelas y demás, en ocasiones no es lo que la evidencia científica avala como más deseable. Entonces, esto a veces produce, digamos, una serie de intervenciones, en cierto modo, yatrogénicas y que, como os decía, van a tener efectos en la salud física y psicológica futura, vale. Cuando además en nuestro país aparecen los anticonceptivos, también hay un antes y un después y hay una revolución a nivel sexual y maternal, es decir, la sexualidad pasa de ser algo un poco con mucho miedo, con un fin, es decir, la sexualidad hace unos años era el medio de tener una familia y lo demás se consideraba pecado y no podía ser porque además era algo que estaba hasta castigado y cuando aparecen, ya os digo, los sistemas de reproducción asistida hay otro gran cambio, es decir, ya aparece una medicalización brutal, tanto de la concepción y, por supuesto, del embarazo y del parto. Son, como digo, dos hitos a nivel de salud sexual y reproductiva. Además, gracias a estos avances que se producen para la salud reproductiva, lo que hemos llegado también a través de la ciencia es que ahora sabemos que para que haya una población sana necesitamos tener también un concepto de vivencia saludable del embarazo, del parto y de la primera crianza. Y que además es muy importante que ahí pongamos también, impliquemos no solamente a la mujer en el proceso, sino también a la pareja o al resto de la familia. Como decíamos, a veces es el primer hijo, pero puede que haya otros hermanos, los abuelos y demás. Entonces, cuando se introduce a lo que es el binomio pareja o si no al resto de la familia, lo que vamos a conseguir también es, desde un amplio espectro, una prevención de la salud física y mental. Si nos centramos en estos cambios vividos y que hemos tenido, nos damos cuenta que la maternidad, además, ya no es algo exclusivo de la mujer. Antes sí lo era, ¿no? Y luego está, además, el deseo de maternidad consciente. Es decir, el deseo de maternidad consciente, como ya sabemos, no solamente se da en la mujer, puede ocurrir también en los hombres. Y ya la maternidad, entonces, la podemos separar en varios conceptos. Una es la maternidad, como os digo, mental. Bueno, de eso ha hablado también Jadmín y me parece muy buena su introducción. Y luego está la maternidad biológica, lo que es la maternidad pura, física. Pero la maternidad biológica puede darse también, por ejemplo, en madres solteras por elección. Es decir, mujeres que deciden ellas solas tener hijos. La maternidad biológica también se puede dar en hombres, con la gestación subrogada. Y hay otro hito muy importante y es que obviamos o nos saltamos el reloj biológico. Es decir, hace unos años la mujer, a partir de cierta edad, no podía tener hijos y no tenía hijos. Es decir, era rarísimo y, además, yo me acuerdo precisamente de lo típico. Pues una amiga que eran ocho hermanos, ella era la octava, su madre la tuvo con 41 años y era un embarazo de súper riesgo porque le dijeron, claro, que en aquella época tener un hijo con esa edad, que a lo mejor se iba a morir la bebé, que era mi amiga y demás. Y claro, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, lo que hemos cambiado en una generación. Es decir, de que tener un hijo con 42 años sea riesgo a que ahora estamos en una media en España de las más altas, como sabéis, del mundo, rondando los 34, 35. Y yo creo que esto, además, poco a poco se va como espaciando cada vez más y más. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque ha cambiado mucho y yo creo que no nos ha dado tiempo a adaptarnos a este cambio. También es lo que creo. Es decir, en una generación sabemos que el mundo ha cambiado a todos los niveles, pero a nivel de maternidad y sexualidad también. Entonces, esta ley aparece en el año 88, bueno, la ley de reproducción asistida y el aumento de parejas que demandan técnicas de reproducción asistida ha sido exponencial y brutal. España también es uno de los países que tiene, creo recordar, no me acuerdo dónde lo leí, pues más solicitudes de este tipo de maternidad. Tenemos, además, muy buenos profesionales, equipos muy buenos. Tenemos, pero claro, esto no deja de tener también unas consecuencias. Es decir, las cosas ocurren y a veces lo que tenemos, lo que os decía, es un marco hipermedicalizado y muy intervencionista en el proceso de llegar a tener un hijo. Porque, claro, ya no es, como os decía, un proceso natural y que ocurre o no ocurre y se acepta si no ocurre. Si no ocurría, pues porque ya, como te decían, no tenías la edad adecuada, pues bueno, de alguna manera la gente lo asumía o adoptaba o acudía a otros recursos. Pero ahora mismo ya no tenemos estas barreras, estas fronteras, pero ya os digo, esto tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia clara es que en reproducción asistida, en un porcentaje altísimo, los nacimientos son a través de cesárea. Es decir, existe cierto miedo a que a veces estos niños no nazcan, pues porque hay muchas pérdidas, hay muchos abortos previos y demás. Entonces, bueno, pues existe esa posibilidad y ante esa posibilidad a veces se decide o inducir el parto en la semana 38 y muchas veces la inducción conlleva la cesárea o directamente hacer una cesárea, ¿vale? Entonces, bueno, si tomamos el concepto de salud primal, que es de los Tetra Michel Oden, que lo vacuna hace muchísimo, en el año 86, luego al final veréis una bibliografía y veréis el artículo de donde surge esta idea. A ver, él junto con Federico Le Boyer, por estos años, ya os digo, hace muchísimo tiempo, se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, él era cirujano y se da cuenta de que hace muchísimas cesáreas y dice, esto no es normal, ¿por qué la mujer ahora tengo que hacer tantas cesáreas? ¿Por qué hay tantas intervenciones? Entonces, él empieza a observar y se da cuenta, dice, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, se pone a mirar y se da cuenta de cómo los paritorios se han convertido en una especie de sitio frío en el que suele haber, además, muchísima gente, en el que se atiende con mucha prisa, con muchos nervios, con... Entonces, claro, él empieza a analizar y se da cuenta de que esto tiene que cambiar, ¿no? De hecho, él junto con Federico Le Boyer, ya os digo, son las personas que empiezan a impulsar lo que es el parto respetado, el parto fisiológico, abren las primeras unidades en Francia de partos respetados y demás, también es de los primeros que empieza a trabajar junto con una doula para acompañar a la mujer, pero él, sobre todo, también se basa en la ciencia y me parece muy importante. De hecho, él tiene una base de datos que se puede consultar en Internet donde él lo que hace con su equipo es ir recopilando toda la evidencia científica en la que se pone de manifiesto cómo, por ejemplo, hay ciertas intervenciones que no tienen ningún efecto positivo, pero sí tienen un efecto nocebo, que él lo acuña el término y se refiere a esos efectos también un poco yatrogénicos que conllevan las intervenciones. Entonces, además es que él lo dice en sus charlas y a mí me gusta mucho, él dice, si nosotros queremos que cambie el mundo, tenemos que ir con datos. O sea, no vale decir, a veces hay que hacer esto porque es mejor, porque es más respetuoso, más natural, porque a veces la gente lo toma también con un movimiento hippie, pues un poco moderno, y ya os digo, no es moderno, es del año 86 y lleva muchísimos años con ello, que son 30 años. Pero sí que es verdad que él lo dice siempre, hay que ir con la ciencia por delante y con datos por delante. Entonces, en esta base de datos, él ha ido almacenando muchísima información. Entonces, él habla del periodo de salud primal y es el periodo que abarca desde el periodo fetal, desde lo que es la concepción, lo que es todo el embarazo, parto y él incluye el primer año de vida. Es decir, para él, digamos, hay que cuidar con un especial mimo, con muchísimo amor y como si fuese, y yo lo creo, que la mujer embarazada hay que cuidarla muchísimo, pues en la época más importante de la vida de una mujer y también de ese futuro adulto, de ese niño. Entonces, bueno, otra de las cosas que él estudia, investiga y que también está demostrado, ¿no? Es que, bueno, el parto es un acontecimiento más de la vida sexual y reproductiva de la mujer, es decir, es una continuación. También muchas veces cuando se habla de sexualidad, la gente solamente lo asocia a la pareja o a un acto que tiene que ver solo con lo que es, pues, con mucha masturbación y demás y ya está, ¿no? Pero no, el parto es una continuación y además tiene, digamos, las mismas características precisamente que un acto sexual, ¿no? Entonces, sería muy importante respetar durante el parto para favorecer el proceso fisiológico y que esto ocurra de manera natural las características que comparte con lo que es el acto sexual, ¿vale? Entonces, la importancia de, se resume además en muy poquitas cosas, la intimidad, el ritmo, el sentimiento de seguridad y la libertad de movimiento. Es decir, sin estas cuatro cosas es muy difícil que una mujer pueda tener el cóctel hormonal necesario para llegar a tener un hijo sin, digamos, sin intervenciones. ¿Por qué? Yo siempre digo, pongámonos en la mente nuestra y pensemos en nosotros cuando hay, cuando tenemos un encuentro sexual, si no tenemos estas cosas, también es muy difícil que eso termine bien. Porque si estamos pensando que nos están mirando los vecinos o estamos pensando, venga, date prisa porque viene tu madre y además no me siento segura porque, por lo que sea, y no me puedo mover y estoy así atada, pues probablemente, pues no lleguemos a buen fin. Pues el parto es igual. Es decir, si no se respetan estas cosas, no va a llegar un desenlace, digamos, sano, fisiológico y feliz, ¿vale? Si además tenemos en cuenta que hay que adaptar estas prácticas científicas y avaladas, ya os digo, por diferentes organismos, por eso he puesto luego esto también, con el sentido común, porque yo muchas veces digo, están bien los datos, pero yo creo que os he dicho esto y todo el mundo lo entiende y no hace falta a veces irte a leer estudios, ¿no? Habría unas prácticas positivas que habría que tener siempre, digamos, también en la mente. Una de ellas es no separar a la madre del bebé cuando nace el bebé y favorecer de este modo la lactancia materna en la primera hora de vida y entender además que el bebé después va a tener un periodo de exogestación. Es decir, el bebé nace inmaduro y el bebé va a necesitar los cuidados de la madre durante muchísimo tiempo y eso, bueno, cualquiera también lo puede entender, pero es que además es imprescindible para que este bebé tenga un desarrollo físico y psicológico sano y adaptado. Sabéis también, porque bueno, como creo que la mayoría de la gente que hay aquí son psicólogos, bueno, pues que hay estudios donde se ha visto como bebés que les han cuidado fenomenal a nivel de necesidades básicas, alimentación, tapados y demás, pero que no han sido cogidos en brazos, que no han tenido una mirada, que no han tenido un sostén de una madre, pues luego son adultos que tienen graves problemas, ¿no? Ya os digo esto, también hay estudios y está, bueno, Alansor lo investigó precisamente para la OMS y está a disposición de todo el mundo, ¿no? Y otra de las cosas imprescindibles sería fomentar el vínculo madre-bebé. Esto también tendría que ser algo prioritario. Es decir, a veces las madres, si ya han tenido como, por ejemplo, un parto terrible, una intervención, una cesárea y demás, y además han tenido, pues, implicaciones emocionales, porque a lo mejor han temido por su vida, han temido por la vida del bebé, o han sufrido, que luego hablaré, pues, incluso a veces violencia obstétrica, a veces es muy difícil para esa madre coger a ese bebé, sostenerle y empezar precisamente a tener un cuidado sano. Es decir, esa madre va a necesitar ayuda, esa madre va a necesitar apoyo. Y a veces la pareja quiere, pero no puede o no sabe, porque a veces, pues, la pareja está tan perdida que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sería uno de los papeles de la psicología perinatal, que también ha hablado Jadmin un poco de, precisamente, el papel y el rol del psicólogo perinatal, ¿no? Bueno, pues, como os decía, todo esto no son solamente ideas, ya os digo, modernas ni demás, ¿no?, sino que hay una base en la que nos podemos apoyar y que es importante conocer. Una de ellas es la estrategia de atención al parto normal, la publica el Ministerio de Sanidad en el año 2007. Como veis, del año 86 al 2007 ha pasado mucho tiempo. Y del año 86 al 2007 la atención al parto ha sido bastante mala en España en general. Y, bueno, pues, ya veremos, ¿no?, cómo ocurre esto. Yo siempre digo que las generaciones de los 60, 70, 80, si preguntamos los partos, claro, lo que nos han contado de los partos ha sido terrible, ¿no? Entonces, ahora existe una evidencia científica, se ha pedido, además, a España en numerosas ocasiones a través de la OMS que tiene que cambiar, que tiene que atender los partos de otra manera. Entonces, esto es importante que lo sepamos, que no, ya os digo, que no es una cosa de gente que quiera hacer las cosas de una forma natural, que no es que se quiera parir de cualquier manera y de cualquier forma, sino basados en la evidencia científica, pero de manera respetuosa y fisiológica siempre que sea posible. Luego, después, en el 2010 se elabora la guía práctica clínica de atención al parto normal y luego también están los cuidados desde el nacimiento. Los cuidados desde el nacimiento precisamente habla del puerperio, es decir, cómo hay que cuidar al bebé, cómo hay que cuidar a la madre. Son guías, ya os digo, súper completas. Las podéis descargar en la página web del Ministerio de Sanidad. Entonces, simplemente poniendo los nombres, que luego yo os los facilitaré, pues las podéis consultar y leer, ¿vale? También quería contar un poco de dónde surgen estas guías, porque creo que es importante. Estas guías surgen no solamente porque el Ministerio de Sanidad se le ocurra de repente, porque la OMS nos está llamando la atención, no. Hay también un movimiento de profesionales que empiezan a reclamar estos cambios, asociaciones de matronas, sobre todo, asociaciones también de algunos obstetras y demás, y también de usuarias. Es decir, hay madres que a través de una asociación del Parto es Nuestro, pues también empiezan a reclamar que se hagan estos cambios. De hecho, para la elaboración de estas guías, lo que se organizó fueron unos encuentros en los que iban representantes de varias asociaciones, ya os digo, de usuarios, asociaciones de profesionales, y entre todos, y basándose en la evidencia científica disponible, guías NICE a través de las recomendaciones de la OMS, estudios, metanálisis, Cochrane y demás, pues elaboran estas pautas, ¿vale? Es importante también que sepamos que, bueno, del 2007 hasta ahora han pasado 10 años, las cosas han mejorado, pero que todavía hay que mejorar muchísimo más. Es decir, los cambios cuestan mucho y a veces es un problema de base, como os decía, es decir, la formación que se recibió hace años de atención al parto, pues es muy diferente a la que se está recibiendo ahora. Luego, en lactancia también ha habido avances, ¿no? Y una de las más importantes es esta, ¿no? La Iniciativa para la Humanización de Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, antes se llamaba IAN, y está enfocada en cambiar también, digamos, lo que es la atención al posparto, al puerperio, la lactancia y demás. Esta es la página web, ¿vale? Lo de abajo lo veis. Como veis, en esta misma página web la gente encuentra documentos, centros sanitarios que están adheridos. Es decir, esto es como una especie de Oscar, ¿no?, a los hospitales que están haciendo las cosas bien. Entonces, los hospitales que se quieren adherir a esto tienen que cumplir una serie de requisitos. Ellos piden participar. Para participar lo que les hacen es a todos los implicados formación, porque lo que os digo, hay que completar la que tienen. Les dan formación en lactancia materna, les dan formación en otros aspectos psicológicos y demás. Y una vez que cumplen esos requisitos, revisan, es decir, hay un comité que revisa y si se está cumpliendo les dan el certificado de hospital adherido a estas prácticas, ¿vale? Estos vienen de OMS y de UNICEF. Como veis, son también dos entidades internacionales y de prestigio. Entonces, siempre que queráis también a lo mejor remitir a alguien y no sepáis y demás, pues esta es una buena fuente, ¿no? También vienen, por ejemplo, los grupos de apoyo a la lactancia que hay por toda España. Y hay veces, bueno, pues que también podéis ayudar simplemente si estáis con una madre y veis que tiene dificultades o está embarazada y está yendo a vuestra consulta, pues que sepa que existen estos grupos, ¿vale? Bueno. Vale, me da tiempo. Bueno, en cuanto a violencia obstétrica, ¿vale? Bueno, voy a poner primero esto. Os la he mencionado antes. Es un concepto, ¿vale?, que voy a leer la definición que viene ahí de la violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato contrario a normas éticas y legales que se deben hacer al cuidar de la mujer gestante, en la tendencia a considerar como patológicos los procesos reproductivos naturales, en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y posparto. Como veis, engloba toda la sexualidad e incluso podría ampliarse a todo lo relacionado con la atención a la pérdida y al duelo durante la maternidad a través del excesivo intervencionismo médico. Esta definición, bueno, la realizan en conjunto estos autores que veis ahí, que os he puesto luego un artículo sobre violencia obstétrica que también es fácil de leer y que os puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con la definición y lo que os he dicho antes, creo que podéis entender un poco a lo que se refiere, ¿no? Al final, es una situación a veces la que se produce en la atención al embarazo y al parto, en la que además del excesivo intervencionismo, a veces innecesario, se producen también consecuencias, consecuencias físicas y psíquicas, ¿no? Entonces, esto se viene también observando desde hace tiempo y entonces la primera ley de violencia obstétrica se hace en Venezuela en el año 2007, se llama Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y os pongo esta foto porque es lo que os decía de un parto respetado o íntimo o sentirse seguro, ¿no? Yo creo que así pues nadie se siente seguro, ¿no? Ni intimidad ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, que esto es y ha sido normal, entonces hay que hablar de ello, ¿no? A veces simplemente es como una apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por los prestadores, digamos, por los médicos, por los ginecólogos, por los obstetras, ¿no? Pero además es que hay un trato a veces deshumanizador, ¿no? Es decir, es tratar a todas las mujeres como si todas necesitásemos lo mismo. A veces se hace también, digamos, sin tener en cuenta la autonomía de las pacientes. Es decir, hay una ley de autonomía del paciente. Las mujeres deberíamos poder decidir sobre estas intervenciones y estar informadas al menos. Si se nos va a realizar una intervención médica, tenemos que saber qué intervención es, en qué consiste, qué consecuencias tiene. Y como somos adultas responsables, tomaremos la decisión si queremos esa intervención o no la queremos. Igual que si nos van a operar de la rodilla, pues nadie nos opera si no queremos o no nos van a operar. Si hay varias técnicas, te van a decir, mira, hay esta técnica, tiene estos beneficios, pero quizá estas consecuencias y hay esta otra técnica. Y normalmente elegimos, decimos, ah, pues mira, yo valoro que a mí creo que esto… O podemos pedirle opinión, es decir, muchas veces decimos, bueno, y usted que me recomienda, ¿no? Que cree que me va mejor. Pero hay veces que esto no ocurre, que directamente se nos pasa a intervenir sin ningún tipo de consulta, ¿vale? Por ejemplo, un trato deshumanizado sería utilizar la cesárea como método de parto en lugar de un parto natural cuando no hay ningún problema médico, ¿vale? También a veces ha ocurrido, y de esto hay casos, ya os digo que también cuando hablo de violencia estétrica no hablo solo de España, ahora voy a hablar un poco a nivel general, a nivel casi mundial, ¿no? Hay casos de esterilizaciones de mujeres sin su consentimiento. Eso aquí no ocurre, pero hay países donde está ocurriendo. Y esto también hay que saberlo. O también obstaculizar sin ningún tipo de causa médica el apego precoz del bebé con su madre. Os he dicho antes lo importante que es, pues bueno, hay veces que se le niega la posibilidad de coger a su bebé, que se le niega la posibilidad a veces hasta de amamantarlo, pues porque a lo mejor el protocolo del país, ya os digo, no hablo ya de España, hablo en general, a lo mejor el protocolo del país o del hospital en el que estás es que al bebé mejor le llevamos al nido porque tú vas a estar más a gusto. Y hay madres que piden al bebé y aún así no se lo dan. O no, 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 déjanoslo porque tú creo que no tienes leche, tienes un problema y demás, y separan al bebé de la madre, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. A nivel, ya os digo, de diferentes países se han ido elaborando estas leyes, hay una ley también en Argentina. Y luego a nivel supranacional hay una guía de cuidados también de la OMS, que aborda este tema. Y luego la última es una guía NICE, que son las guías de una institución británica que van elaborando y que suelen ser además muy tenidas en cuenta. Por ejemplo, en la guía de estrategia de atención al parto normal se tiró mucho de las NICE para elaborar los protocolos. Entonces, esta guía también ha hablado de lo que es la violencia obstétrica, cómo evitarla y cómo cambiar de intervencionismo. Como os decía, en Inglaterra, por ejemplo, se han hecho estudios y han visto cómo, por ejemplo, en las casas de parto, que son lugares donde las mujeres van a dar a luz con una matrona y sin una obstetra, siempre cuando sean, digamos, embarazos de bajo riesgo gestacional, resulta que han visto que la tasa de intervenciones es muchísimo mejor y que los resultados sobre el recién nacido no tienen ninguna diferencia con los partos que se tienen en unidades obstétricas. Además de esto, muchas organizaciones pro parto humanizado, por ejemplo, El Parto es Nuestro y otras que hay, han criticado que muchas veces hay actitudes paternalistas en exceso hacia la salud de la mujer. Es decir, a veces, lo que decíamos, no solo nos sentimos niñas cuando estamos embarazadas, que yo creo que también, sino que nos tratan como niñas. Entonces, al final, esto se convierte en un círculo vicioso, porque no tomamos las responsabilidades que nos corresponden. Y luego también existe un interés muy importante en que el parto finalice, por supuesto, con un bebé y un recién nacido sano, pero al final esto ha llevado a una institucionalización de los partos, a unos protocolos estándar y que no adaptemos, digamos, el parto y el embarazo a cada caso concreto, porque al final se hacen prácticas habituales, de forma rutinaria, sin tener en cuenta para nada, ya os digo, que cada parto es distinto incluso dentro de cada mujer, y que habría que tener muchísimo cuidado con esto. La diapo que os ponía antes la puse para que os hagáis también una idea gráfica. Por ejemplo, en España, en el año 2012 decía la OMS que teníamos un 25% de cesáreas cuando ellos indican que como máximo cada país puede tener un 10% y como mucho un 15% y aquí os digo que estamos en un 24, 25% en hospitales públicos. En hospitales privados esto se dispara, pero los hospitales privados no tienen obligación de dar esta información, con lo cual tampoco os puedo dar un dato real, pero casi todo el mundo sabe que se dispara, pues porque todo el mundo tiene gente conocida que ha dado a luz allí, incluso lo puedes acordar con el ginecólogo, porque me viene bien o porque quiero que esté el papá, el papá trabaja y demás. Entonces, pero además hay diferencias en España a nivel de comunidad. Os he puesto dos fotos de cesárea. En el País Vasco la probabilidad de tener un parto por cesárea es la mitad que si estás en Valencia viviendo. Es decir, tú vas al hospital público y en el País Vasco tienes un 10% de probabilidades, en Valencia tienes un 25%, ¿vale? Lo que quiere decir que hay cosas que hay que cambiarlas, ¿no? Y solamente decir que, bueno, pues que hay que tener en cuenta que cualquier intervención en estas primeras fases de la vida, como hemos dicho, tiene consecuencias en las etapas posteriores. Entonces, pues con esto quería terminar y que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, chicas. Si les parece, antes de comenzar el, digamos, el debate, me gustaría señalar, para hacer una especie de recoger el hilo conductor de todo lo que han expuesto las compañeras, muy brevemente, por supuesto. Jazmín comenzaba con el embarazo normal y abría con una pregunta, ¿no? Cómo escuchar la singularidad de cada mujer, de cada pareja, de cada familia, en este contexto que es un embarazo y la gestación. Hablaba de todas las dinámicas psíquicas que surgen en el embarazo, rescatando siempre el embarazo normal como una crisis vital, que se va a superar en función de la historia personal, de cada una de las mujeres y de la familia, ¿no? Y los movimientos psíquicos que se producen en este momento, ¿no?, en cada mujer, que tienen como fin, entre otros, permitir esta ubicación del bebé en un encadenamiento histórico familiar que va a ser determinante para la estructuración de este nuevo psiquismo que también está en comienzo y en gestación. Desarrolla lo que es la preocupación materna primaria, perdón, la transparencia psíquica, desarrolló también los tiempos necesarios de la gestación. Y también proponía la necesidad de los cuidados durante... Estos cuidados necesarios dentro del espacio psíquico que también vienen en la línea de lo que después comentaba Diana durante el periodo de la gestación, durante el parto y los primeros años de vida, donde sabemos sin duda que el atravesamiento médico está presente, pero cuánto tenemos todavía que decir en relación a lo psíquico que está presente allí. También hablaba de la particularidad del encuadre de la psicología perinatal en este ámbito de actuación y el rol del psicólogo perinatal hacia un pequeño desarrollo. En esta línea, Raquel nos presentaba la pregunta también de qué sucede cuando aparece el embarazo de la terapeuta, cómo incluirlo y además señalaba como algo tremendamente necesario, incluir esta situación que es altamente estresante, el embarazo me refiero de la terapeuta, dentro del proceso terapéutico. Y aquí surgen estas cuestiones como qué va a pasar con la separación cuando haya el nacimiento del niño, cómo se incluye este tercero que no estaba inicialmente pactado, pero a la vez va a ser más importante que el propio paciente para la terapeuta y cómo se juega según las patologías o las distintas problemáticas que tenga que abordar, porque sí que señalas una diferencia de acuerdo al paciente que uno tenga enfrente. Y cómo se hace este interjuego desde este proceso personal tan específico, que hacía mención Jazmín inicialmente, dentro de un proceso terapéutico, esta doble mirada, la del paciente y la de la terapeuta en su propia experiencia. Y todas las preguntas que surgen dentro del abordaje, cómo introducir estos aspectos de algo tan personal como es una gestación y un nacimiento de un hijo dentro de un espacio terapéutico. Señala la importancia de la supervisión en un momento tan determinante como este para poder abordar cada uno de los tratamientos de los pacientes y también señala y va dando luz sobre en qué casos habría que tener un especial cuidado, sin descuidar el resto, entiendo, por ejemplo, los pacientes que están en un proceso de reproducción asistida, los que han tenido abortos previos, hasta qué punto tener pacientes nuevos en un momento donde se inicia la gestación y sabemos que va a haber un corte en un momento determinado, y qué sucede dentro del mismo proceso con los procesos transferenciales y contra transferenciales que se están poniendo en juego en el proceso terapéutico. Diana también señala en este inicio cómo es la maternidad, en España en general y después lo lleva a otros espacios, afirma la presencia de lo médico en el acto de la gestación y en el acto del parto, y cómo el cuidado, descuidado o el impacto que puede tener esto en el desarrollo posterior cuando se está considerando la mujer cierto infantilismo, o desde cierto lugar donde no se le da posibilidad a la autonomía, también señala, bueno, y a las propias decisiones y un lugar activo en todo esto, y la importancia de integrar el parto, por ejemplo, dentro de lo que sería la sexualidad femenina también, señalando lo que es el espacio de intimidad, el ritmo, el sentimiento de seguridad y la libertad de movimiento, como aquello que todas reclamamos para un espacio del orden de la sexualidad y sin embargo aquí en el espacio del nacimiento parece que está vedado o no está dado en estas condiciones. Mencionas también las estrategias de atención al parto, las diferentes guías que se proponen, pero en definitiva termina planteando que no son inocuos ninguna de esas acciones que suceden durante todas estas etapas y que tienen un gran impacto y sobre todo propone la importancia de no separar al bebé de la madre y de fomentar el vínculo entre madre e hijo y el impacto que puede tener cuando esto no se hace de manera adecuada. Yo creo que en esta línea creo que podemos estar todas de acuerdo en la importancia de escuchar a las mujeres con esta singularidad que decía Jazmín, cómo introducir la singularidad sin dejar de atender las cuestiones sociales que atraviesan a cada mujer en el marco en el que están insertas, cómo escuchar a los hombres, a las parejas, a las familias, y qué lugar tenemos nosotros como agentes de salud mental y cuánto podemos aprender de ellos y cuánto tenemos que escuchar aún. Yo creo que aquí como para abrir el ruedo de preguntas estaría bien finalizar. Antes de las preguntas quería pasar que cuando terminé me la salté mi bibliografía por si la queréis coger. Voy a rebobinar un momentito. Sí, bueno, lo primero, la gente felicita por la buena iniciativa, por lo interesante de los temas. Y también por la posibilidad de acceder online, que no todos pueden asistir. Preguntan por la bibliografía que has mencionado, Raquel. En general, la de Sanfeliú, ¿cómo se la podemos transmitir? La de Elizabeth Wolfe, Sanfeliú, no sé si la podemos poner y la gente... Claro. ¿Eh? Se está grabando, imagino que después queda colgado, ¿no? Claro. Las emociones más quedan colgadas después. Eso es, con lo cual, sí, a ver si se puede hacer un pantallazo y... La tesis doctoral es la última referencia de Elizabeth Wolfe. Si ponéis tal cual, digamos, esto que aparece, va a salir y se puede acceder online o lo podéis descargar. Y el artículo de Isabel Sanfeliú está en clínica y análisis grupal, ¿vale? Ahí tenéis la referencia. Bien, de todas maneras, si seguimos con las preguntas, podemos dejar de momento esto de fondo, si os parece, para que la gente, por si quiere copiar o algo. Hay varias preguntas, ¿eh? No sé, me dirás cuando... Quiero dar lugar a la gente de aquí, pero vamos a ir a la par, me parece, en función de lo que surja. Una pregunta que solemos hacer, ¿cuánta gente no viene del ámbito psicológico, no son psicólogos? Ay, dos. Vale, es importante también porque nos da una apertura. ¿Preguntas a alguno de los ponentes de la mesa o incluso a uno en particular o a todos? Las han dejado, si las han dejado. Hemos dejado mudas. Vamos a dar la palabra. Silvia, si quieres, ¿alguna pregunta? Aquí hay varias, así que podemos romper el hielo. Bueno, es una pregunta en general para quien quiera responderla. Preguntan, pregunta Amalia, ¿qué papel tienen los hombres en las primeras horas de vida del bebé? Luego hay una pregunta para Diana, entonces, no sé si... Sí, está encendido, está encendido. Sí, bueno, el papel del hombre, como hemos dicho, estamos en un momento, aunque siempre ha sido así, pero ahora hablamos de eso, en el que las formas de familia son diversas. A veces está el padre y a veces no está. Cuando está, creo que tiene un papel fundamental, pero que no sabemos cuál es, que es el papel que él quiera jugar y que la mujer que está en ese momento de parto quiera que juegue, ¿no? Y esto es fundamental, tener en cuenta el deseo y las necesidades de la mujer en ese momento. A veces por cuestiones de la dinámica de esas parejas, el padre no es el acompañante de elección para esa mujer y eso, bueno, es algo que habrá que tramitar y negociar en esa relación de pareja y a veces con nuestro acompañamiento. También una cosa, un apunte que creo que es importante es que el padre puede tener un papel muy importante cuando el parto se da con una intervención grave y entonces la madre no puede establecer esa relación piel con piel en los primeros minutos y en las primeras horas y entonces digamos que la segunda oportunidad es que esté ese padre que de alguna manera también ha estado en el ambiente uterino de ese bebé a través de la voz, sobre todo y de alguna manera a través del contacto. Si me permitís un apunte, yo creo que el papel del padre es el que la madre le quiera dar. Y entonces desde ahí, ¿no? Y hoy día, al igual que decía Jazmín, incluir que ha dicho el papel del hombre, ¿no? El papel del hombre, bueno, hay familias en las que hay dos papás, hay familias juntos de los papás, y entonces desde ahí, pues bueno, dependiendo de las circunstancias, creo que me acerque, ¿no? ¿No? Sí. Está encendido, está encendido. Vale, perdón, no sé si me habéis escuchado bien, pero bueno, es un poco dependiendo de las circunstancias familiares también, ¿no? Y poder sostener también a esa mamá en ese vínculo madre-bebé. Bien, hay una pregunta para ti, Diana. Pregunta Susana. Si mujeres que he tratado en consulta han ido a grupos de lactancia en ambulatorios o en centros específicos como Liga de la Leche, etcétera, en dichos grupos han desarrollado importantes sentimientos de culpa, inseguridad, dudas, porque han percibido sesgo y presión por parte de esos grupos. Pregunta. ¿Deberíamos quizá desde la propia terapia poder ofrecer ese apoyo, esa información y esa guía ante esta posibilidad de orientarles a grupos que pueden ser contraterapéuticos? Muchas gracias. Vale, a ver, yo quería decir primero, bueno, entiendo lo que dice, a mí no me ha pasado en concreto, pero yo también creo que hay que tener en cuenta que muchas veces la mujer, el tema de la culpa con la maternidad lo tenemos muy relacionado. Y yo hay veces que percibo que se asocia a grupos de lactancia, lactancia con temas de culpa, pero os digo, también hay casos de mujeres que no han dado el pecho, que han dado biberón y demás, es decir, al final la culpa va muy asociada quizá por lo que hemos recibido a nivel cultural, de educación y demás. Entonces yo lo que trabajaría más bien es esa culpa en esa mujer, es decir, trabajaría porque te sientes así, qué ha pasado y hablaría con ella primero de esto, pero no por nada, sino porque aparece aquí, pero si no aparece aquí a lo mejor va a aparecer en la guardería cuando vea que todo el mundo hace una cosa y ella no, o cuando ella le diga a su madre que hace las cosas de una manera y su madre la diga que así no se hace, porque además ella sabe mucho porque ha tenido tres hijos, o tu vecina o demás, quiero decir, hay que trabajar muchísimo el tema de la culpa en general, ¿vale? En cuanto a que la terapeuta tenga formación, yo creo que si trabajas en psicología perinatal y además recibes muchas madres, tener formación en lactancia materna es súper importante, pero no porque ahí le vayas a ofrecer ese consejo, porque creo que es muy distinto el papel de una psicóloga que una asesora de lactancia y que cada rol tiene su función y son distintos y hay que diferenciar. Por ejemplo, bueno, me lo habían puesto, yo soy asesora de lactancia y tengo formación en lactancia, pero una consulta de psicología no voy a hacer de asesora de lactancia, son cosas muy diferentes y hay que diferenciarlas. Otra cosa es que tú tengas conocimientos y que puedas ayudarla y que puedas orientar, pero eso no quiere decir que puedas hacer en ese caso de asesora. También decir que los grupos de apoyo están, pero que también hay asesoras de lactancia que van a nivel individual a las casas o vas tú a una asesora, es decir, que quizá puede ser que sientas presión si estás en un grupo e incluso puede que no quieras ir porque es exponerte demasiado quizá y hay gente que no quiere sentirse así, pero que siempre hay esa posibilidad y eso sí que también se lo tenemos que decir a los pacientes. Pues mira, si estás teniendo un problema puedes acudir, incluso a veces ya en los centros de salud, las mismas matronas tienen formación en lactancia materna, pues entonces ofrecerles esa posibilidad. Y quiero hacer un apuntecito porque una de las cosas que dije cuando hablaba sobre nuestro rol es que un aspecto importante es la formación desde la psicología perinatal de los otros profesionales que trabajan en torno a la maternidad, porque creo que es muy importante y es verdad que hay grupos en el mundo de la maternidad como en todos los mundos, grupos y grupos que están coordinados por personas profesionales o por personas no profesionales. Hay muy buenos resultados en los grupos que se autogestionan y que los coordinan personas que no son profesionales, esto no es una crítica, pero sí que es importante y falta una pequeña formación en los aspectos psicológicos para, por ejemplo, poder contener o poder derivar a una mujer que viene a un grupo y que se siente de esta manera. Entonces, eso también como idea. En la misma línea hay otra pregunta relacionada, plantea Gloria, ella dice que en ocasiones se hace demasiado ansioso el momento del destete considerando solo que sea el niño quien lo deje. Considero que la mujer aquí tiene que tener derecho a decidir hacerlo de forma natural sin presiones para posponerlo más allá de lo necesario. Pregunta, ¿qué opináis vosotros? Vosotras. Bueno, yo creo que el tema de la lactancia lo hemos tocado muy de costado hoy, el tema central era la cuestión del embarazo. En el embarazo es cierto que las preguntas sobre la lactancia surgen. A veces hay, por ejemplo, un problema físico previo que hace tener dudas o saber que se va a poder o no va a poder amamantar. Pero la verdad es que preferiría hoy no entrar en este tema porque lo vamos a desarrollar en otras conferencias. Y creo que es un tema largo y un temazo. Hay una pregunta aquí en vivo. Buenos días, agradecer la exposición de hoy a las tres especialmente. Me gustaría destacar lo expuesto por Raquel, me ha gustado muchísimo y me parece que se habla muy poco. He estado también en muchas otras conferencias, charlas sobre perinatalidad, pero no se ha hablado nunca del embarazo de la terapeuta. Me ha parecido pues muy introductorio y que me apetecería indagar más en ello. Así que bueno, pues intentaré buscar sobre la bibliografía y demás. Pero no sé si podrías, aunque sea ampliar un pelín, porque sí que me ha quedado como muy corto, el hecho de cuando estás con una paciente que ha tenido problemas de fertilidad, duelos perinatales y demás, me parece muy, muy, muy duro. Y aunque lo trabajes, me parece como romper completamente, no sé si es así, ese trabajo terapéutico que hayas podido decir, el transmitirle que estás embarazada. O sea, puede haber un, no sé, desde ese punto en el que no tengo esa experiencia, pero me da la sensación, no sé si podrías comentar algo más justo de ese tema concreto. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Me parece que es un tema efectivamente muy interesante y en general poco abordado. Mira, si yo estoy aquí hoy hablando de esto, también estoy por mis propios errores, ¿vale? Y todo esto que hablo con respecto a la culpa ante determinados casos y poder decirlo, ha hecho que probablemente yo en muchas ocasiones haya esperado demasiado para decir determinadas cosas, precisamente porque me cuesta. Porque como te planteas tú en una persona que tiene dificultades para tener hijos y que está en un tratamiento de reproducción asistida, en el que estás abordando con ella sus duelos, en el que estás abordando día a día cómo se siente ante sus amigas, primas, no sé qué, que se embarazan continuamente y de repente va una psicóloga que casualmente también se queda embarazada, ¿no? No obstante, lo que ocurre en la terapia ocurre también fuera. Entonces, desde ahí, yo creo que siendo honesto, es muy importante poder decir, mira, yo estoy preocupada por esto, tengo que decirte algo que he visto que no has notado y que realmente a mí me inquieta porque yo no quiero hacerte daño. Pero es que la vida es así, o sea, los terapeutas somos personas y nos pasan cosas, como decía esta, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí poder tener la libertad, ¿no?, de que la otra persona no tenga miedo a dañarnos, ¿sabes? Y que pueda decir algo a unas sabiendas de que a mí no me va a gustar, creo que ahí se establece un poco. Yo puedo tolerar todo aquello que me digas, aunque sepas que no me va a gustar, ¿sabes? Y que realmente se pueda establecer una relación de confianza y abordar todo aquello que le ocurre fuera y también dentro, ¿no? Lo que yo sí sería extremadamente cuidadosa es no admitir determinados casos cuando el embarazo está. Eso sí que hay que ser extremadamente cuidadoso, ¿no? No solo por el cuidado del otro, sino por el cuidado de uno mismo. Bueno, mis compañeras lo saben, en mi segundo embarazo tuve muchísimas peticiones de casos gravísimos de gente con pérdidas perinatales, aún con bebés de dos días, o sea, cosas muy duras, que evidentemente por cuidado de una misma no pude admitir, ¿no? Y que tuve que derivar. Entonces, creo que no hay otra cosa que la palabra y que establecer una relación lo suficientemente segura para que puedan decirnos, enfadarse, molestarse, todo lo que necesiten a unas sabiendas de que no nos gusta y que tú vas a estar ahí para tolerarlo. Porque lo entiendes y porque probablemente a mí también me pasaría. Entonces, desde ahí yo creo que es la única manera. Sí, sí, hay otra pregunta. Sonia pregunta. Sí. ¿Qué pensáis sobre la posibilidad que el psicoterapeuta se pueda desplazar al domicilio del paciente en el periodo postparto en caso en que eso fuese necesario y el paciente no pudiera acudir a la consulta, por ejemplo? Bueno, yo creo que es algo que se puede hacer y de hecho, bueno, ya hasta en el colegio de psicólogos sabéis que hay una guía de atender a domicilio. Entonces, quizá este es uno de los casos en los que lo podemos contemplar. Porque no creo que sea adecuado para todos los casos, pero quizá una madre con un bebé, imaginaros que puede que tenga, pues eso, que amamantarle cada poco tiempo, que además no tenga fácil el transporte y demás, pues sería una forma de facilitarla y de ayudarla en esta época tan delicada de su vida. Entonces, perfectamente. Ya os digo, si el colegio de psicólogos lo avala, creo que podemos hacerlo con tranquilidad. A mí me gustaría hacer un apunte y es que sí que es cierto que para hacer intervenciones a domicilio, si las hacéis, el encuadre cambia. Justamente, no estás aquí. Vale. Nuestra compañera realmente, que estará en la siguiente exposición, ella nos contará realmente cómo el encuadre cambió al hacer intervenciones a domicilio. Y creo que es importante que sepáis que hay un mínimo de formación y de cuidar determinadas cosas porque a veces en las intervenciones a domicilio se mezclan un poco los temas. Es como que tú vienes aquí, pero porque el encuadre en una consulta está muy marcado. Pero ir a domicilio supone una serie de cambios que hay que manejar con los tiempos, con la relación, con las maneras. Y creo que también es interesante incluir todo el tema de las consultas por Skype o algún medio más codificado o más seguro que quizás mantiene un encuadre también diferente, pero que no nos introduce en el ambiente tan familiar como es un domicilio, con todo lo que eso supone. Entonces, yo sí que creo que a domicilio sí, pero con cierta formación. ¿Cómo vas a manejar determinadas cosas? ¿Cómo se va a manejar? Me parece importante. Un solo comentario para el que quiera profundizar en este tema está el método de observación de bebés de Esther Bick, que trata justamente sobre esto. Y que, bueno, hay bibliografía de sobra para estudiarlo y es realmente muy interesante, tanto para el trabajo a domicilio como para el trabajo habitual, ¿no? Pero que se centra en la observación in situ. Hay otra pregunta que creo que es para ti, Raquel. Menciona, dice, bueno, que está con su bebé en brazos. Y pregunta por los aspectos contratranferenciales, justamente, ¿no? Y dice, has hablado de la culpa, pero ¿y de los miedos? Dice, por ejemplo, a perder pacientes si los derivas. Creo que es importante hacernos responsables de todas estas cosas. ¿Qué opinas? Y que le ha parecido muy interesante tu ponencia. Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama, perdón, Laia. Vale. Bueno, Laia, así hablo a las... Donde estés. Enhorabuena por tu bebé. Efectivamente, claro, es una crisis de identidad y uno tiene miedos a quedarse sin trabajo, a que yo vuelva y nadie busquera ya psicoterapia. Bueno, yo creo que eso forma parte también de los miedos de una crisis vital tan importante y una crisis de identidad. Y que quien trabaja por cuenta ajena tiene otros y los psicólogos que estamos en consulta, bueno, tenemos estos otros que suele ser bastante general, que yo voy a coger una baja y aquí ya me voy a quedar toda la vida sin trabajo porque nadie va a volver y... Bueno, afortunadamente la gente vuelve, está ahí, lo entiende y las cosas siguen adelante y hay un montón de personas y de psicólogos que son padres una y varias veces y siguen adelante. Por tanto, creo que este tipo de cosas es importante generar espacios para poder hablarlo. Porque no es que estés tú sola, Laia, ahí con tu bebé pensando que va a ser de mi vida, es que esto es algo bastante general y que es importante generar espacios en el que podamos hablar. No lo he hablado, porque no era el tema hoy, pero también hay algún estudio del cambio vital que supone ser padre y de cómo lo notan o no los pacientes en la psicoterapia. Porque esa transparencia psíquica también está en el padre, en el psicoterapeuta varón, también está, bueno, esa crisis de identidad, también hay una serie de cambios que hasta qué punto los pacientes lo notan o no o hasta qué punto uno ha de explicar o no las bajas que ahora son un poco más largas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son temas que tenemos que abrir, que tenemos que generar espacios de debate y que tenemos que pasar de la soledad un poco de la consulta a generar equipos y espacios para poder abordarlo. Hay una pregunta ahí. Hay una pregunta. Sería la última. No sé si hay alguna más, porque esta sería la última pregunta, ¿vale? Vale. Quería preguntaros por formación en perinatal y si quisierais como contar brevemente qué ha supuesto para vosotras hacer como esta especialización. Bueno, es una pregunta complicada porque no estamos en un lugar en donde podamos, yo creo, hacer recomendaciones recomendaciones de iniciativas que algunas son privadas y algunas están en universidades públicas también, pero que es una cuestión más, yo creo también que cada psicólogo que tenga ganas de especializarse en este o en otro tema tendrá que hacer su viaje e investigar y nosotras estamos a disposición a través de los correos electrónicos para tener un pequeño diálogo contigo, con quien esté interesada y poderlo pensar, ¿no? En internet está toda la información, pones en Google psicología perinatal formación, hay cuatro o cinco formaciones en España en este momento y en otros lugares del mundo, pero bueno, que lo que me parece precioso es que... Ah, eso también, y que lo que sí podemos hablar aquí en esta mesa es que en el Colegio de Psicólogos de Madrid tenemos un grupo de trabajo de psicología perinatal en el que sois todos bienvenidos, nos reunimos una vez por mes, los lunes, y bueno, no sé si tenemos por aquí el correo, pero si no ahora lo decimos ya, si quieren. No, no, lo decimos cuando... Lo dice, lo comenta Gabriela y que también es un lugar en donde nos formamos y donde nos informamos también de lo que circula en España y en el mundo sobre este tema, nos compartimos toda la información posible. Eso es lo que puedo decir. Luego la experiencia personal, bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la psicología pues algo nos ha picado en el cuerpo que nos ha invitado a primero elegir esa profesión y luego una especialidad y en general creo que muchísimas de las personas que descubrimos el ámbito perinatal que todavía no es especialidad en España es a través de nuestras propias experiencias como madres, ¿no? o como padres. Porque la verdad es que yo personalmente cuando llegué a esto no había escuchado ni siquiera la palabra perinatal jamás en mi vida, por supuesto, no en la universidad. Creo que esto ha cambiado en estos cinco años para bien y estamos trabajando también desde el grupo del colegio en que esto se difunda muchísimo más en este sentido. Yo suelo decir que en mi caso fue un poco raro yo no llegué a la psicología perinatal por ser madre sí que era un poco la edad en la que lo estás valorando a nivel mental, ¿no? Yo fue porque estaba estudiando sexología y casualmente un día hablando precisamente una matrona compañera del parto habló de las cesáreas de lo importante que era nacer de forma natural y demás y a mí, claro, me chocó mucho porque la mayoría de mis amigas y hablo de muchas en ese momento habían dado a luz cuatro o cinco todas por cesárea y yo la pregunté digo, ¿cómo es posible que cinco amigas las cinco que habían sido madres hayan dado a luz por cesárea? Entonces ella me remitió al parto es nuestro y ahí empecé a leer y fue como una cosa ya que te inunda se te mete en la sangre y ya no te lo puedes quitar, ¿vale? Luego sí que vino la maternidad a veces feliz y a veces no tan feliz pero a raíz de ahí ya te das cuenta de que incluso aunque no trabajes en psicología perinatal yo creo que la visión perinatal ya no la puedes perder ni la debe no tener quien no es ni madre ni padre porque es que realmente la mayoría de nuestros pacientes vamos a tener que abordar muchas cosas de su propia vida y que tiene que ver con este periodo, ¿no? Entonces yo creo que la visión es verdad que no está en la universidad pero debería estar y debería ser algo obligatorio igual que estudiamos psicología del desarrollo pues psicología perinatal porque además es que está ya ya os digo fundamentado y tenemos pruebas más que de sobra de que deberíamos tener todos este abordaje y esta visión Entonces a mí ¿qué me ha abordado? Pues una forma diferente de ver al paciente aunque no estemos trabajando en la perinatal ya os digo aunque venga por un caso de ansiedad o de depresión le pregunto siempre cómo ha nacido cómo estaba su madre en su embarazo y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta pues damos por concluida esta primera conferencia la primera del ciclo en esta oportunidad nosotras hemos apostado por un número mayor de conferencias que el año pasado y solamente comentarles la siguiente y animarlas y animarlos a que vengáis que la va a impartir Ana Kovacs una de las compañeras miembros del grupo que está presente aquí hoy y es sobre la construcción de la identidad materna y su influencia en la relación madre-hijo temazo también nos parece a nosotros fundamental poder pensarse estas cuestiones y generar este espacio abierto para que podamos dialogar es el 21 de noviembre la próxima a las 11 de la mañana que ese es el ciclo se va a mantener siempre en el mismo horario básicamente exceptuando diciembre que puede tener otro día pero básicamente se va a mantener el tercer miércoles el tercer martes de cada mes les recuerdo el grupo de trabajo tiene un correo electrónico que es perinatal arroba cop.es cualquier cuestión que quieran consultar ahí estamos abiertas a recibirlo es verdad que es lista de espera en algunas ponencias si alguna o alguno no va a venir sí que pedimos que por favor se desapunten para poder dar lugar a los compañeros que están y aún así consultar con nosotros porque si es un número pequeño podemos saber si va a haber lugar o no quiero decir por no dejar gente fuera que quiera y esté interesada de verdad así que por mi parte agradecer nuevamente tanto a vosotros y vosotras por haber venido como a las maravillosas ponentes que habéis estado genial ¿vale? gracias aplausos 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 aplausos